Hola, bienvenidos al curso de Crypta 5. En este video aprenderemos a crear un perfil de autor que nos servirá para guardar información de contacto y de autoría en cada documento que hagamos. Y bueno, para crear un perfil de autor vamos a ir a Preferencias. Si revisamos en la parte de abajo aparece una opción que dice Perfil de autor activo y nos aparece solamente la opción de Anónimo. Esto es porque todavía no generamos más perfiles, pero para generar un nuevo perfil vamos a ir a Configurar Krita. Se nos abrirá una ventana y en esta ventana vamos a darle clic a la pestaña de autor y desde aquí vamos a agregar un nuevo perfil en el signo de más. Nos va a pedir que ingresemos el nombre del perfil y una vez que lo agreguemos se nos habilitarán varios campos que debemos llenar, aunque no es obligatorio llenarlos todos y podemos elegir aquellos que nos resulten interesantes. Pero para poder agregar la información de contacto tenemos que darle clic a este botón y se nos habilitarán dos campos. El primero para elegir el tipo de contacto que deseamos agregar. Vamos a dar doble clic para poder ver qué otras opciones tenemos. Yo lo voy a dejar como página personal y acá vamos a hacer lo mismo para ingresar la información. Si deseamos podemos seguir añadiendo más campos de contacto. En mi caso por ejemplo voy a utilizar esta información para agregar algo sobre mis redes sociales. Y una vez que ya finalizamos solamente tenemos que darle clic en Aceptar y ya tendríamos un segundo perfil que podríamos habilitar o dejar como perfil activo. Voy a seleccionarlo, no tendría que hacer nada simplemente así se va a quedar ya con ese perfil habilitado sin importar que cierre el programa. Pero vamos a comprobar que esa información se quede incrustada en nuestros documentos. Para esto vamos a hacer una pequeña prueba. Desde aquí vamos a nuevo archivo. Esto más adelante lo vamos a explicar. Simplemente le damos en crear y después vamos a guardar el documento desde la opción de guardar. Le ponemos nombre. Le damos guardar. Y para poder mostrar esta información que se quedó almacenada en los metadatos del documento. Tendríamos que ir a archivo. Después en información del documento. Pero aquí he detectado un pequeño error. Y es que si nosotros revisamos nuestro documento. Vemos que en la pestaña de autor. No nos muestra la información que habíamos agregado. Y el pequeño error consiste en que una vez que le damos a aceptar, por alguna extraña razón, es como si se refrescara la información. Lo volvemos a consultar. Y ya nos aparece. Esto va a ser muy importante si llegamos a compartir o exportar archivos. Ya que se puede dejar esta información en los metadatos de ciertos formatos. Bueno, vamos a cerrar esto. También el documento. Y para borrar un perfil. Solamente tendríamos que irnos a preferencias. Luego configurar Krita. Pero aquí también hay otro pequeño error. Realmente son pocos los errores que he detectado en todo el tiempo que he utilizado Krita. Lo bueno es que no son errores tan relevantes o que perjudiquen en la forma de trabajar. Pero bueno. El siguiente error se da aquí. Justo en la parte de borrar uno de estos perfiles. Esperemos que más adelante se corrijan con futuras actualizaciones. Pero entonces tenemos que al seleccionar nuestro perfil y darle clic aquí al botón de basura para que lo borre. Vamos a notar que ya no nos aparece. Y le damos a aceptar. Pero el perfil sigue apareciendo. Si volvemos a regresar. Se nos vuelve a aparecer aquí. No se está eliminando. Entonces voy a mostrar una opción para eliminar de forma definitiva. Y esto lo vamos a hacer desde Preferencias. Después gestionar recursos. Se habilitará esta ventana. Y en esta ventana vamos a darle clic a la opción que dice Abrir carpeta de recursos. Una vez que nos abre la carpeta de recursos. Desde aquí vamos a poder acceder a una carpeta donde se guardó ese perfil. Y esa carpeta es la que tengo aquí. La segunda carpeta. Donde está la información de autor. Nos metemos a la carpeta. Y aquí está nuestro perfil. Solamente tendríamos que eliminarlo. Cerramos. Cerramos también esta ventana. Y cuando regresemos a configurar Krita. Ya no va a aparecer el perfil. Vamos a verificar que también haya desaparecido. Desde la opción de perfil de autor activo. Ya no nos aparece. Y bueno, así es como eliminamos un perfil. Espero que todo esto haya sido de ayuda. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!